Continuamos nuestro viaje por Polonia. En este caso llegamos al complejo palaciego de Ossolinsky-Sturdin, a 120 kilómetros al noroeste de Varsovia. Seguimos estando en la Voivodia de Masovia, la región de Masovia, una de las más antiguas que formaron el reino de Polonia y luego a partir de 1918 la República de Polonia. En esta región, en Masovia, viven aproximadamente 5 millones de personas y tiene una longitud de unos 35.000 kilómetros cuadrados. Este complejo no solo se utiliza para hacer seminarios, para dar conferencias, sino también para paraje. Ustedes pueden ser sus huéspedes. Los están esperando más de 69 habitaciones. En el casco principal, en el palacio que tenemos a nuestras espaldas, unas 8 habitaciones a todo confort, 4 de ellas hechas apartamento, hacen que si uno elige este lugar para venir de visita, pueda respirar aire puro, desestresarse y estar en un paraje natural en el medio de este país precioso que es Polonia. Bienvenidos a este sitio maravilloso con pasaporte TV. Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!